En nuestros 20 años de trayectoria musical, 15 volúmenes grabados y varios éxitos plasmados al Ecuador y el mundo entero. Así empezó esta historia, esta locura musical. Año 2009, me les habla Rolando en el piano, volumen 5, no quiero más esta vida. Queremos que en casita se pongan a bailar, a disfrutar, se vienen los mejores éxitos que lo ha bailado el Ecuador y el mundo entero. Este concierto en vida papá empieza ahora. Música Si tus ojos no me miran, tus labios no me venzan, no, 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 no quiero más esta vida. Música Si te alejaste a mi lado, de mi pierna has pensado, no, 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 no quiero más esta vida. Música Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Música Música Si has dejado de quererme y ya no piensas verme, no, 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 no quiero más esta vida. Música Si tu amor no será mío, tú te estás perdido, no, 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 no quiero más esta vida. Música Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Música Y en casita, con las palmas arriba, con las palmas arriba, concierto virtual, en vida papá. Música Si tus ojos no me miran, tu camión no me besan, no, 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 no quiero más esta vida. Música Si te alejaste a mi lado, en mí ya lo has pensado, no, 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 no quiero más esta vida. Música Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Porque te pertenezco a Juan Rocío, a la aurora, pero si tú te vas, ¿qué voy a hacer a la hora? Música Música Si has dejado de quererme, ya no piensas verme, no, 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 no quiero más esta vida. Música Si tu amor no será mío, y todo está perdido, no, 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 no quiero más esta vida. Música 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 Aplausos allá en casita, fuerte los aplausos. Música 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 Música